Yo estaba en el banco regalándome, estaba regalándome, sin pensar en lo que iba a venir, sin pensar en ese triste momento que iba a vivir al cabo de un ratito, sin pensar en que iba a haber de cerca el frenillo de un caballo, un pene dándome en un hombro, un pene dándome en otro hombro, un perro triste en una estación de Japón, una máquina de café rota, un despertador que suena, un pijama pegado a mi cuerpo, un mamporrero introduciendo el miembro de un caballo percherón por todos mis orificios. Vamos a ver, no dejaron nada sin responder, nada. Esta me gusta porque se pueden contar respuestas, ver el proceso mental, ver cosas que a veces se nos pasan por alto, y cuando no dejan nada sin responder, se vienen cosas bonitas, si te quieres el vídeo, de Deriam Studios. Este sí que no deja nada nunca sin responder. Respuesta, 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 respuesta y respuesta y resp... Visitas mi pana porque quiero las visitas, no ganarlas por la cara. A mí esas visitas no me sirven de nada, al menos no tengo colegas que han llegado por la fama. Él me dice que no soy rapero porque no tengo mis temas por ahí subidos en Spotify. Y en cambio me viene subido porque él tiene temas... Ese día dormí regular. Hermano, que tengo una bolsa de basura en el párpado, bro. ¿Por qué nadie me dijo, bro, pareces un mochuelo enfadado? Me vas a ir a dormir regular 100%, ¿eh? Con la bolsa del té. Parezco otro, es que me veo en el vídeo y me veo aquí. Y es que entre el pelo, que ahora tengo la gana un poco más mejor porque me pongo una cosa para las ojeras. Pero, ¿qué es eso, hermano? ¿Estarás en la USN, Bloncho? Pues no estaré en la USN, no estaré en la USN. Y os voy a decir por qué. Me ofrecieron estar en la USN, me lo ofrecieron. Pero no estoy porque por tema de calendario no puedo estar. Pero me hubiera gustado. Iba a estar muy chula, seguro. Sería increíble que Bennett ya estuviera sacando temas. Con otro nombre y sin enseñar la cara. Sería increíble que Bennett fuera Marshmallow. Se llama así, ¿no? Marshmallow. Sería increíble, bro. Imaginaos que Bennett en verdad... Bennett en verdad es Ajax. En verdad Bennett es Ajax. Dale una vuelta a eso. Durmiendo, abre la ventana, date con la puta realidad en toda la cara. Voy a dejarte mi maqueta debajito de tu cama. Deja la maqueta debajo la cama, me canso. Déjala ahí debajo y así la cama la calzo. Que el palo que sirve no la piso ni descalzo. El peso que llevas es el que cargo. El peso que llevas es el que cargo. Es demasiado letal para cargar tan letargo. A mí me da igual que tú vivas descalzo. Yo sigo rapeando y de rapear no me canso. No te cansas de rapear tus frizz. No te cansas de intentar bajar y no subir. Subir y no bajarla. Voy a encajar, ¿qué voy a decir de ti? Me dejo un punto pa' que tengas motivos para existir. Yo no tengo... Es que es un no parar, ¿eh? Es un no parar el Benedict Cumberbatch aquí. Mótivos para existir. Última. Me voy a por la intercía, por el anillo. Desde que se han dado cuenta, pana. Por lo menos me respetan y no es por tu cara. Mira el Benedict Cumberbatch como va aplaudiendo, ¿eh? ¿Tú feliz? El asesino mata al que no merecía. El asesino no mata. Existen códigos, ¿no sabías? No tenés ni que hacerlo en la melodía. No sueltes el tiro de miseria y también de feria. No es una cagada. Existen los códigos. Hoy tengo el código de asesinarte y no cobrar nada. ¿Querés que te lo cuente? No me contés, pavada. Porque la persona que se sentía todo, viene con todo y se va sin nada. Ey, soy de otro mundo y salto a la interperie. Vos tenés el código, el código de barra, como todos los raperos de serie. Claro, y ahí encima lo mete con lo del asesino, lo de la serie. Buah, esta está guapa, ¿eh? No tengo código de barra. Blom, parece que estás en una sauna, bro. Dices, soy de River 14. Es que soy de River 14. Una cosa te voy a decir. Estoy en una sauna. Estoy en una sauna. Tú no lo sabes, pero lo estoy. Sudadno como un mamut. Recién nacido. No estoy conforme. Mi código de barra no pasa por la máquina porque tengo un precio enorme. Quieres que te lo cuente. No te quedes disconforme. Te voy a pegar tantas veces que te voy a dejar el rostro deforme. No, no, no. No tenés un precio enorme. Tampoco un talento. Solamente en grande se ve tu nombre. Y por eso ganás. Y la gente se asombe. Yo me plato con el talento de un hombre. ¿Querés que lo pongas en un diseño? ¿O querés que lo hagas? Vos te derrito. De esta forma yo compito. El problema no es que tenga un nombre grande. Sino que en los flyers mi nombre siempre está grande. Y hace que tu nombre se sienta chiquito. A vos te pesa. El nombre chiquito es el que siempre da la sorpresa. Cada uno de dos mi dos huevos en la mesa. ¿Querés que lo hagas de una forma que se inhibe? No te olvides que vienen huevos Tinder con sorpresas que no sirven. ¿Querés que te lo cuente? Vos los dos una sorpresa. Sos una mierda entera de los pies a la cabeza. Tú aguantas en el combate. Si al fin y al cabo la gente no le presta atención al juguete. Come el chocolate. Soy yo el que lo consigue. No voy a dar. Así que vos preparate. El nivel de respuesta de Dani es demencial. Demencial. Vaya el aceite. Si quieres comer el chocolate. Que comas de mi rau gusto y su deleite. ¿Querés que te lo cuente? Es una esencia. Si vos arreglas a los que se equivocan. Tendrías que vivir en penitencia. Ey, a ver escarabajo. Trata de cerrar tus trajos. No tenés ni trabajo. Yo soy el agua porque siempre estoy abajo. El underground. El tenso sigo con trabajo. Arruinando a los gigantes. Escarabajo. ¿Querés que te lo cuente? Sos una cagada. Si sos el agua porque estás abajo y no subís. No sirves. Sos agua estancada. Sos una mierda. Sos una cagada. ¿Te diste cuenta? La grande liga se juega. No servís para nada. Ey, no. En realidad yo soy un MC. Soy el agua estancada. Porque soy lo que no te permite fluir. Lo que sabe hacerlo así. Es que para mí un 4x4 tiene que ser así. No tan enrevesar. Sino el argumento. Y aunque no sean rimas tan, 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 tan rebuscadas. Y sea más cortita y al pie. Pero es que estás contestando al momento el argumento. Y yo así lo disfruto mucho, la verdad. Para mí esto es un... Para mí esto es como tiene que ser. A ver, a ver. ¿Ustedes entienden lo que dice? No, mentira. No entienden lo que dice. Lo sabe España y todos los países. Quiero que es difícil ser un claro en... Un día recibió una carta. Decía que soy mago y no sabía nada. Y además de mudarme a Hogwarts. Resulta que tengo un enemigo mortal. Y se pone ciencia. ¡Grande viene! A ver esto. Vamos a seguir viendo esto. Sale Wolf. Diciendo a la Sweet Pain que deje de hablar debajo del agua. Parece que esta es la prueba de apnea de superviviente. Tranquilo. No me sorprende. No habla. No lo saca de la mente. Parece una pareja que terminó recientemente. ¿Por qué? Te dicen que lo aman sabiendo que no lo entiendes. No me entiendes, píqueme la goma. Porque no piensas a la velocidad, no dan neuronas. Hoy me van a detener en todas las zonas. Porque los disparos suenan igual en todos los idiomas. Yo no las escribo. Mi mente pasa a la media. De pequeños paranoias que eran serias. Y resultó ser un talento que a poco se apremia. Mi psicólogo pensando que tenía esquizofrenia. Un psicólogo te mamó a otro psicólogo sin sentido. Porque dice que... No puedes hablarle a Sweet Pain de psicólogo, bro. No puedes. No puedes decir a Sweet Pain. ¿Tu psicólogo cómo se llama? No, porque te va a decir. Mi psicólogo se llama Ernesto. No puedes, bro. Tienes hasta sueños reprimidos. El dice, el disparo, lo han oído. Lástima que las... Sweet Pain te va a decir que le hizo un test de Rothschild y vio a un hombre suicidado haciendo el pino mientras hacía un temacha. Y él pensó que era que su neurona en ese momento estaba saltando a la comba en Jerusalén, bro. Siguen antes que los ruidos. Para que entiendan cómo te pegan. Es más, creo que lo acabo de mandar a la verga. Nadie entiende lo que dice el Sweet Pain. El dolor es dulce, pero ¿de quién? El dolor es dulce, ¿de quién? Yo tengo estilos sobre el track y te lo parto en modo Zen. El dolor es dulce, ¿te voy a contar de quién? Si no superas el dolor, vas a ser su rehén. Tú eres el Wolf en el tentativo. Le parto la cabeza con la barra de Wolframio. Bañada en titanio. Mi D.P. constante. Tres o puertas frondantes en movimiento simultáneo. ¿Qué habla de superar? Entonces me hago cargo. Yo supero siempre. Por eso no me tardo. Es más, tu muerte la largo. ¿Quién se llama dolor dulce? Es que vino de un amor amargo. Y no lo entiendo y lo mato en la competencia. ¿Ya reaccionaste a Mecha versus Nacho dice Wizard Pro? Pues... Más o menos estaba acabando el... Estaba acabando el crédito de síntesis cuando reaccionaba a eso. O sea, me estaba creciendo el primer pelo en el huevo. Ustedes no lo entienden, no lo piensan. Debería ser con Nacho su competencia. ¿Por qué? Y votar cuando alguno de los dos se entienda. Vine de un amor amargo, ¿qué voy a contarte? Este hijo de puta no puede ni compararse. Un amor amargo, pero ¿qué voy a contarte? Mi estilo es más propio que el amor hacia una madre. Último. Aquí no creo que haya tantas, tantas, tantas respuestas. O sea, hay, pero no... Los argumentos son un poco divagan un poco. De momento, la que hemos visto anteriormente es la que más me ha flipado. Blonde, ¿viste? Salió campeón el dedo. Se picó todo con Stigman Semis. Hostia, es verdad. Lo que he visto es que hay un chaval que creo que tenemos que hacer un recopilatorio de él. Que se llama Nould. Y la verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Ese chaval tiene buena pinta. Gracias RichardDario21 por ese spry. Ese conocementos es muy blonada, ¿eh? Con el gestito. Conocementos, pero... Arbeló entrenando con pesos en los... Conocimientos, no tiene cimientos, no tiene cimientos ni conocimientos y que me parta un rayo cimiento. Yo te mato en el escenario en este momento. Oye, yo te quemo, te movidas cuando sueno. Yo te jodo, somos golos, yo soy el todoterreno. Que me caiga un rayo si me muero. ¿Para qué quieres rayo si siempre te gana el trueno? ¿Cuándo me ganó el trueno? ¿No viste que yo fui el más bueno? Blon, mi mamá te quiere más a ti que a mí. La hdp, dice J.K.MillyFix. Es normal. J.K.MillyFix. ¿Sabes qué pasa? Que yo le hago unas cosas que tú no. No, es broma, hermano. Un beso para ti y para tu mamá también. Espero que sí, para toda tu familia. ¿Qué es lo que me dice usted? Si a ti te da miedo el trueno como al osito Ted. El osito Ted yo no te hago ni caso. Yo soy pecaso. Si quieres me llaman Picasso. ¡Idiota! Yo soy pegaso. Si quieres me llaman Picasso. Me flipa, bro. Y la gota que ha colmado el vaso. Un asesino no da miedo si se viste de payaso. Sí, sí se viste de payaso. Pero esa rima va a ser muy sencilla. Mira tu batita amarilla. Vente, Giorgi, baja la alcantarilla. ¡No! Sí, hermano, soy así. Por eso te digo que ahora yo soy RC. La película de I te mola joder. Porque tú siempre la traduces. ¡No paras de comer! Pero es que la respuesta de RC también está guapa. Lo que ya venimos de Giorgi en la alcantarilla. Ya es en plan, vale, bro. Da igual. Pero también está guapa la de la traduces no paras de comer. ¡Eat! Yo no paro de comer de malditos raperos que no tienen nada a nivel. Él es HBD, yo HDP. Un hijo de puta contra los RCs. ¡Díselo! Siempre vente contra RC. Yo soy RDR, pero de RAP. Y soy RAP. ¿Sabes por qué, mongolo? Porque R que R soy R a pesar de todo. R que R, mi RAP es el que te arrebata. Yo soy R porque suena Rata-Tata. Mira, R. Este es el que te desata. R de RAP. R de Rata. R de Rata. R de Rumba. Claro que lo saca, ya te tumba en el punk. Mira, si quieres, yo soy desacato. Yo soy R de Rumba. Tú eres R de Rumba en la improvisación. Yo como Sánchez traigo la acción. ¿Sabes lo que hace este culiao? Habla de DJs y lo mando demandao. Hijo de puta, uso el lenguaje roto. Lo están sacando de esta forma si me piden foto. No te me avalances porque soy la ley. ¿Y qué miedo le tengo a Fion Sánchez si soy el Saturray? Él es el Saturray. Pero dime qué es lo que te pasa. Eres Saturray pero fracasas. Porque siempre pierdes fuera de casa. A esa le ha gustado el R, se ríe. Por las siglas puedes seguir con eso que no tengo peligro. Tú eres Londres porque no te libras de mi libro. Hostia, por las siglas, claro. Siempre pierdes fuera de casa. S-F-D-K. Siempre fuera de casa. Se le ha metido la P, sería S-P-F-D-K. No me había percatado de eso. Esta batalla está increíble. Es un no parar, ¿eh? Está guapísima, ¿eh? Y puedes repetir siglas mientras yo repito siglos. Muy bien RC también, ¿eh? Lo que pasa que el puto Mau... Aquí fue una barbaridad. Yo estaba en el banco regalándome. Estaba regalándome. Sin pensar en lo que iba a venir. Sin pensar en ese triste momento que iba a vivir. Al cabo de... De un ratito. Sin pensar en que iba a haber. De cerca. El frenillo de un caballo. Un pene dándome en un hombro. Un pene dándome en otro hombro. Un perro triste en una estación de Japón. Una máquina de café rota. Un despertador que suena. Un pijama pegado a mi cuerpo. Un mamporrero introduciendo el miembro de un caballo percherón. Por todos mis orificios. Yo soy la vergüenza de esta nación. Yo la bandera, compadre. Yo siempre la voy a llevar en el corazón. Yo es verdad. Fui reemplazo del teorema. Para representar a Chile. No me pesa la bandera. ¡No! Pero tú sabes que este es el freestyle. Mira, maldito, yo traigo la rima. Porque yo siempre domino este freestyle. Está saltando con pata de Muay Thai. Pero yo soy karateka. ¡Hop, hop, camnastai! ¡No! ¡Hop, hop, camnastai! Yo también soy karateka. ¡Hop, patada de Muay Thai! ¡No! ¡No, pobre hombre! Es lo que tengo porque yo estoy high. Yo soy Mohamed Ali. Y mi overgad es mi punchline. ¡Oh, oh, oh! Para que se conserva cada vez que en mano. La verdad que no tiene la verdad. Yo siempre le hago la contienda. Porque tú ya sabes que no tiene una prenda. Era un karateka. Vino por la derecha y se fue por la izquierda. Me quería pagar una patada. Pero se traba luego. Luego se saca la mierda. Pero eso dice que me saco la pierna. Ay, me funciona en la mente. Al menos te lo intenta. Miro que la rima que yo vengo es lo de Paco. Por eso que parece que este rapero lo me trajo. ¡Salten, salten, salten! ¿Por qué tan vivo que el que no salta el Paco? Sí, es una locura. Casi se caen, ¿eh? Haciendo las patadas casi se caen, ¿eh? Bro, casi de hacer un Gravesen. Lo que más me mola es que fuera Robocop. A grabar la batalla. Míralo ahí, bro. ¡Salten, salten, salten! ¿Por qué tan vivo que el que no salta el Paco? ¡El que no salta el Paco! ¡Oye, yo la este elguerro! ¡Porque tú sabes que en la tarima yo soy el mejor rapero! ¡Maldito, levante las manos al cielo! ¡Levante las manos al cielo! ¡En este ataco yo no soy Paco! ¡Pero borra, vete, perro! ¡Mira! El que no salta es Paco y entre paréntesis Yuta, dice SimónK89. SimónK89, ¿no sabes? Quería explicar lo que era la expresión. El que no salta es Paco. Que nos ha puesto entre paréntesis y Chuta. Que lo entiendo menos que lo de Paco todavía, bro. O sea, has intentado hacer una aclaración y te lo agradezco mucho. Pero no ha salido bien. ¡Adiós, manito! ¡Como este le cabrón! ¡Vamos a la rimas de toda la gente que quedas con...! ¡Ah, policía! Vale, vale. ¡Cuchario, tengo el flow! ¡El que no salta al Paco! ¡Eso dije yo! ¡Y dieron al ángel! ¡Fue el único que no saltó! ¡Oye, manito! ¡La verdad que es de cualquiera! ¡Porque yo tengo la rima que siempre le va a destruir a la callejera! ¡Yo no salte! ¡Y eso ustedes lo vieran! ¿Saben por qué no salte? ¡Porque me encuentro en la línea primera! ¡Última! ¡Salten, salten! ¡Qué to' es rap real! ¡Sí! ¡Salten, salten! ¡Qué to' es rap real! ¡Ha llegado Walpen con el rap profesional! ¡Aunque saluden al nuevo campeón de la delfina! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aciende! Aquí estaba aprendidísimo el cabrón, ¿eh? ¡Aciende! ¡Aciende! ¡Aciende, loco! ¡La puta madre! Pero aprendidísimo, hermano. ¡Qué guapo! ¡Qué buen cierre! ¡Qué pedazo de vídeo, ¿eh? Porque han sido con las históricas que de vez en cuando hay que repasar un pedazo de vídeo, ¿eh? ¡Aciende!